Y a pesar de que el Gobierno Nacional anunció un aumento en el presupuesto para el Valle, congresistas de la bancada regional coinciden con el gobernador Delgado en que no es suficiente. Luego de que el Congreso de la República aprobara en plenaria de Cámara y Senado el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, en el presupuesto de la Nación para el 2015 se evidenció un incremento del 19% en las transferencias para el Valle del Cauca. Hemos logrado incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, en el regionalizado, inversiones que van a estar cercanas a los 37.4 billones de pesos de los alrededor de 79 billones que va para la región pacífica. Sin embargo, el senador Alexander López precisó que sigue siendo poca la retribución del Gobierno Nacional al departamento. Creemos que golpea el Valle del Cauca, no es la dimensión que se pensaba, pero lo golpea. El Valle del Cauca en cuatro años está aportándole a la Nación más de 50 billones. Lo que estamos recibiendo son ser 25 billones. La bancada de congresistas del Valle del Cauca identificó los proyectos visionarios de inversión como el acuapista Tumaco-Buenaventura, la profundización del canal de acceso a Buenaventura, el proyecto del oleoducto del Pacífico, la transformación del aeropuerto de Cartago y la modernización y mantenimiento del aeropuerto de Buenaventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!